bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquecilla agradecida con el de arriba y con la argolla que me trae aquí día a día y la paz mundial y yo soy nicole willyac sobrinos estoy triste perú perdió no fue al mundial yo me quedé con los pasajes comprados para ir a catar pero ni modo se lo revendré al próximo enfugarse del país y ahora vamos con los titulares merino y gato fiero salvados por chicken little congresista alejandro cabero está a punto de salvar al presidente de seis días que ni siquiera sale en las láminas huascarán manuel merino también le quiere dar una patita perdón una manita al ex premier ante los flores araos alias gato fiero y al ex ministro del interior gastón rodríguez según el informe de cabero nada de lo que está pasando en estos vídeos sucedió así de fácil se borra la memoria en el perú pedro castillo al estilo pilatos se lavó las manos el presidente castillo se olvidó que justo ayer se le vencía plazo para observar ley 904 que permite que mis compares de con mis hijos no te metas prohíban temas de educación sexual en los textos escolares este castillo está bien te ganaste tus tres días libres de intentos de vacancia además sobrinos quien necesita profesores especializados textos escolares preparados por profesionales si a mí mi pastor y diosito me dice que eva salió de la costilla de adán yo le creo que teoría de la evolución y que darwin ni que nada lima premio consuelo para porque de los creadores de la alcaldía de lima me llega el foto llega no tengo ganas de nada voy a postular a ver qué pasa no tengo nada de nada francamente para mí todo es un sacrificio por favor juliana no te da cuenta de mi posición porque es un sacrificio un deber no queremos un alcalde sin ganas queremos un alcalde que tenga más bien las cosas claras me lanzo pues a ver qué sale ya que no ganó la presidencia rafael lópez aliaga postula para ser alcalde de lima para probar suerte así es cuando hay plata y tiempo libre primera propuesta de porqui cobrar en dólares el tren eléctrico de lima a y subir el dólar a 6 soles hay chica qué bueno que perú no fue a catar porque porqui se la pasaba catando los tragos para el mundial tiempo suplementario para el congreso como el congreso le encanta la plata digo la chamba decidieron ampliar legislatura y quedarse hasta el 8 de julio pero no piense mal solamente vamos a utilizar este tiempito extra para intentar vacar al presidente otra vez blindar a merino y aprobar su fujiconstitución tiene que aprovechar el tiempo si no se van a penales como la selección y que ahora vamos con los comerciales te quieres quedar más tiempo en el poder y necesitas decir que te quieren quitar el poder llama agencia de sicarios don sicario te mandamos mensajes en todos los idiomas incluido el italiano con el amixer style para que no reconozcan tu letra sólo guarda nuestro amenazante número como don sicario y empieza a usar nuestro servicio si quieres el paquete completo filtramos los chats con nuestro distribuidor oficial jaime del taus incluida comisión agencia don sicario amenazas incluyen emojis y ahora vamos con nuestro segmento congreso fifa con un partido más importante que el repechaje el partido por la calidad educativa este segmento llega gracias a las casas de apuestas que no pagan impuestos y con mi diezmo no te metas empezamos en el cuento la pelota está en la cancha se encienden las pasiones tenemos en la cancha 130 congresistas inicia la jugada renovación medieval con un pase de extras medina la recibe la número 8 de la cancha rosángela barbarán y por la derecha la congresista guayo continúa en posición de ataque rosángela castillo se salió del arco y barbarán da un puntazo con su ley que obliga a ser madres a niñas violentadas sexualmente que tal pase los hinchas sorprendidos por la jugada esperan una respuesta por parte de castillo y el ejecutivo y castillo que es chotando se hace el sueco no observa la ley y se aprueba en la comisión de la mujer ahora tenemos un tiro de esquina de esdras medina bancadas de fuerza popular perú libre avanza país de acción popular esperan todos juntos en el área se juntaron las parejas y no para bailar en el congreso arman su jugada conocida como la ley 904 y el arco de la educación sexual integral se encuentra solo estaba solo podemos observar que en la banca los padres de grupos conservadores calientan motores para decidir sobre los temas en los materiales educativos de las escuelas peruanas y de chalaquita esdras medina patea al arco la ley 904 y gol fue gol chocó al palo estaba adelantado que pasó no sabemos mi estimada nicole toda esta situación es bien confusa que nos agarren confesados jugada polémica señores y señoras el ejecutivo encabezado por castillo tiene que revisar el bar así es castillo está revisando se demora mucho y fue gol no no era hoy ramón no era hoy otra derrota para perú esta vez para la educación sexual integral jugamos como nunca perdimos como siempre no se pierda el próximo capítulo de su novela favorita lo que callamos los peruanos más sufrimiento que nunca anteriormente en el último episodio perú no va al mundial y la padula pierde en vano su nariz careca termina su relación con cueva y hoy impactante capítulo alessia robeño gana el miss perú y todo twitter indignado tarquero de australia abrirá su escuela de baile valeria flores debió ganar el miss perú vacarán a castillo antes de julio el congreso seguirá sacando leyes contra el pueblo no se pierda el capítulo final de lo que callamos los peruanos bueno sobrinos hemos llegado al final de este programa no se pierdan su novela lo que callamos los peruanos cada día un nuevo capítulo y próximamente al fondo hay lo que quiero aprovechar estos minutos para mostrar mi indignación por la última entrevista del señor pedro castillo por eso no sale a declarar a la prensa debería aprender del congreso que tiene una relación íntegra amable democrática con la prensa no siente que el congreso está desacatando una orden judicial no gracias nos vemos en el próximo programa compitiendo con el chavo animado besitos hola mermelovers muchísimas gracias por seguir viendo este programa sabemos que tienes a nicole williams y alejandra miloquesilla en tu corazón esta semana ha sido muy triste ale pero siempre tendremos a la siempre tendremos el mundial de globos ahí siempre ganamos no te olvides de compartir este vídeo porque es el día 4 de la depresión colectiva así que compártelo con quien creas que va a ser un poquito más feliz después de ver este episodio no te olvides de suscribirte también seguirnos en todas las redes de huayca y espera el próximo episodio comiéndote un pancito con mermelada no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte al 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 canal